¡Suscríbete al canal! Vamos a ofrecer el mejor análisis a lo largo de toda la mañana y también les mantendremos informados. Hoy se reunía el Comité de Seguimiento del Coronavirus, estaban en esa reunión entre otros el ministro de Sanidad Salvador Illa y por supuesto el presidente del gobierno Pedro Sánchez. Les contaremos las conclusiones de ese encuentro. Voy a saludar en primer lugar en la mesa a Julia Ariza que me acompaña otra vez y encantada. Qué bien el programa de ayer, que gozo poder dar esa información en esas informaciones y sobre todo con los contratulios que contamos anoche que estaba lo más granado. Yo no sé si damos la mejor opinión pero desde luego de las opiniones buenas y de las opiniones fundamentadas que se pueden obtener en este país. Por supuesto que seguro que hay muchos espectadores nuestros tan o más preparados que nosotros para opinar. Pero bueno, nos ha tocado a nosotros estar aquí, a este lado de la cámara. Y lo que pasó ayer y lo que se hizo ayer, la verdad María, que es para felicitar a toda la gente de la casa, que un domingo más hizo un esfuerzo bravo por la noche, desde prácticamente las 2 de la tarde hasta las 12 y pico de la noche. Y hoy tenemos además muchísimos temas María, porque para mí probablemente de las cosas que más me han motivado hoy ha sido leer la victoria de Duda en Polonia. Yo creo que eso garantiza que Polonia va a seguir siendo un espacio libre de la ideología de género. Y eso da mucha esperanza en que en Europa los países de tradición cristiana, de tradición católica, que aspiran a un proyecto político enraizado en esos valores y en el derecho natural, van a seguir adelante, van a seguir apostando por eso en sus constituciones, en sus legislaciones, en sus gobiernos. Eso no significa que sean mejores ni peores, pero que van a construir una sociedad más justa y más vinculada a la auténtica naturaleza del hombre, seguro que sí. Julio, vamos a empezar, si te parece, como terminamos ayer. Quisimos rendir homenaje a las víctimas del terrorismo. Era el aniversario terrible del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y creo que nos escucha ya al otro lado del teléfono, Jaime Mayor Oreja. Don Jaime, muy buenos días. Buenos días. Pues queríamos empezar, como decía, rindiendo homenaje a todas las víctimas del terrorismo y sobre todo a Miguel Ángel Blanco. Parece mentira, pero han pasado ya 23 años y la mala noticia es que tenemos, como decíamos ayer, a los herederos políticos de ETA en las instituciones y además han cosechado un buen resultado, ¿no? Sí. Bueno, yo siempre digo que no son herederos, ¿eh? ETA sigue viva. No hemos derrotado a ETA. No. Los que hoy están en el Parlamento son ETA, aunque luego podemos buscar una manera diferente de denominarse. Pero sí es verdad, esa es la crisis moral que vivimos en el País Vasco muy singularmente. Resulta que el partido de Ortega Lara obtiene un escaño y los partidos que matan a Miguel Ángel Blanco, pues tienen 22, 23 escaños, ¿no? Es la dimensión moral de una crisis y eso significa que es evidente que, aunque hicimos las cosas como debimos hacerlas todos en aquella fecha y por eso tenemos que estar felices, contentos, orgullosos de la manera en la que reaccionamos frente a la barbarie, pues es evidente que también hay que constatar que el proceso que inició ETA con Zapatero está dando estragos cotidianos. El resultado de ayer fue un resultado de un proceso. El resultado de ayer no nos puede escandalizar, es un proceso transformado en resultado electoral. El dato más importante, que todavía está por suya definitivamente, pero lo único que estaba en duda es si la suma de PSOE, Podemos, y BIDU daba 38 o 37, es decir, si obtenía mayoría absoluta o no. Hoy la tiene. Si confirmar ese resultado significa que en esta elección en que ha ganado uno es el PNVZ. Porque es evidente que con 38 diputados entre los partidos del Frente Popular de Izquierdas podría condicionar al PNV toda la legislatura, le podrían obligar a ir en determinadas direcciones, estarían en manos sustancialmente de ETA, ¿no? Y esa es, en fin, la valoración más importante de todas las que se deben hacer de diputada. Ayer era el único que estaba en juego. Hoy, lamentablemente, ha tenido 38 diputados de esa formación, es decir, de esas formaciones. Hay dudas de un escaño final que parece que está en conflicto por el Partido Popular, falta el voto de esta sería. Pero hoy por hoy, lo que hay que decir es que es el proyecto que se impulsó por ETA y Zapatero, ha vuelto a ser presente en el País Vasco, y el Frente de Izquierdas hoy tiene un resultado que le puede condicionar al Partido Nacionalista Vasco toda la legislatura. ETA, en estos momentos, en este cuantos de edad, como alfano del Estado del BNV, es, en mi opinión, el gran triunfador de la jornada de ayer. Fíjate, Jaime, buenos días, soy Julio Ariza. Buenos días, Julio. Fíjate que hoy se cumple también el aniversario del asesinato de José Calvo Sotelo. También, y curiosamente, de un tiro en la cabeza. Un tiro en la cabeza que lo ejecuta Luis Cuenca, que era el guardaespaldas de Indalecio Prieto, y que, bueno, produjo probablemente, fue la chispa que definitivamente encendió lo que pasó después con el lanzamiento y todos los sucesos posteriores. ¿Por qué la izquierda tiene siempre estos tics violentos de rencor, de odio? ¿Qué les pasa? ¿Qué pasa en esas cabezas, Jaime? Bueno, el Partido Socialista siempre, la democracia nos lo demuestra, sufre una metamorfosis, una transformación en la mitad de los procesos democráticos. En la Segunda República era un partido socialista muy radical, pero era el profesor de la República. Pero es que en la mitad de la Segunda República se hizo revolucionario. Y así llegó la revolución de Asturias del 34 y así llegó el Frente Popular. Bueno, el Partido Socialista, dicen, que ha transformado a ETA. No es verdad el proceso que ha pactado ETA y Zapatero a quien le ha producido la gran catarsis o metamorfosis. Es el Partido Socialista. Se repite la historia. El Partido Socialista ahora está más en el Frente Popular que en un partido socialista democrático. Y es verdad que, por eso, después de los resultados de ayer, todavía necesitan más el Frente. Y el resultado, el sacazo de Podemos, no nos engañemos. Simplemente es sustituido y es reemplazado por el Rey de Ra y por la fortaleza de Bitu, que son fundamentalmente lo que significa, o feten lo más importante del Frente Popular, que esto fue firmado por ETA y Zapatero. No nos lo olvidemos. Y hoy lo que se produce fundamentalmente es que el Venera ya es la gran alternativa vitalicia al Partido Popular. Esquerra Republicana va a ser la gran opción en Cataluña y hoy Vildo claramente es la única alternativa real. Bueno, pues eso que dice la izquierda tiene ese tic, que es como si se cansara de la democracia en la mitad de los procesos. Esa es la historia de España en el ápito democrático. Luego siempre echa la culpa a los que no son de izquierdas y dicen que son los que crispan una sociedad política. Pero la verdad es exactamente esa. La metamorfosis se produce en el corazón del Partido Socialista. Muchos nos preguntábamos, mientras íbamos conociendo los resultados, don Jaime, y viendo la altísima abstención, sobre todo en el País Vasco, dónde ha quedado el voto constitucionalista. Es verdad que ha entrado Vox en el Parlamento, pero la coalición de Partido Popular y Ciudadanos realmente no podemos considerar que haya obtenido un resultado satisfactorio. Pero ese voto de los constitucionalistas, ¿dónde está ahora mismo? Pues desaparecido por el proceso. Si el gobierno de España pacta con él a un proceso, si los diferentes gobiernos de España sucesivamente aceptan el proceso, el comportamiento del votante constitucionalista en el País Vasco es el que acaba de reflejar la urna, desaparece, se medio extingue, hasta que no entendamos que el proceso dinamita la idea de España en el País Vasco, no entenderemos la auténtica naturaleza del proceso. Vuelvo a repetirlo, el resultado de allí es la lógica de un proceso, un proceso que no ha sido diagnosticado por casi nadie, pero es lógico. ¿Para qué votar si el gobierno de España sucesivamente ha pactado con ETA un proyecto político que hace que ETA esté en el gobierno de un modo u otro? Pues evidentemente se vacía su utilidad, no sirve para nada, desisten, se alejan de las urnas y ese es el comportamiento de ese voto. Jaime, ¿algún día votará la diáspora vasca? Yo no, por ejemplo, yo no he podido votar, y así pensaba en otro sitio. Es dificilísimo el recuperar el voto de la diáspora vasca, porque técnicamente nosotros lo intentamos en su momento, de qué manera podíamos votar los que se habían abandonado el País Vasco, ¿no? Pero me parece que técnicamente y jurídicamente tiene una enorme dificilidad. Yo creo que eso no lo veo fácil. No es fácil probar por qué te has tenido que ir, cuál es la razón que te haya exigido la circunstancia que tú has vivido para ir fuera, ¿no? Entonces, habrá que buscar en este momento una alternativa desde lo que hay en el país. Esa razón no se le demanda a los gallegos que viven en la Argentina, por ejemplo. No, pero tampoco a los mascos que están en la Argentina. ¿Por qué habría que pedirles a los que viven en Madrid? Bueno, pues eso sería introducir otro concepto distinto del voto que hoy está definido como el voto exterior, el voto extranjero. Es decir, si comparamos el voto de Madrid al voto de Argentina, ya estaríamos de alguna manera diciendo que esto no es una democracia real, ¿no? Si te han echado de tu tierra. No, no, ya, ya, ya no sé. Objetivamente es verdad, pero lo que veo difícil es demostrarlo jurídicamente, porque un señor que está votando en Madrid puede votar en el País Vasco y cómo puede demostrar que se ha ido por amenazas. No, 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 no lo veo fácil, pero oye, ojalá me equivoque. Desde luego nosotros lo intentamos en el final de nuestra etapa de gobierno, en el gobierno al lado, pero no terminamos de encontrar los razonamientos jurídicos suficientes como para que ese voto pudiese ser una realidad. Pues Jaime Mayor Oreja, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en el transición. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, que tengas muy buen día. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Voy a saludar también en la mesa a Josep María Franca, autor de NoEntiendoNada.es. Josep María, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. Pero sobre el tema de la diáspora yo no he entendido por qué el PP lo hizo tan complicado. Claro, si se trata de montar una ley por la vía de la excepcionalidad, lo entiendo. O sea, que solo pueda votar en donde vivía antes aquel que es vasco y se ha ido porque le han amenazado. Sí, claro, eso no es muy complicado. Pero si dejas que cualquier español, de la misma manera que escoge el ayuntamiento en base a empadronarse, pueda escoger en qué comunidad quiere votar, en base a un sistema de empadronamiento de comunidad, ya no hay problema. Ahora, si solo pueden ser los vascos, sí, pero ¿por qué van a ser solo los vascos y no los demás? Si lo universalizas, el problema desaparece. Si lo excepcionalizas, el problema se hace irresoluble. Pues nada, ahí lo sabrán. De una mentalidad tan complicada de resolver con lo fácil que es la libertad en todos lados, incluso en el voto. Hombre, que votes en un sitio, no en dos, claro. Evidentemente. Eso sí. La única limitación es que tengas un voto. Claro, tú decides, pues yo, mi pueblo, Manresa, y vivo en Madrid. Y mi autonomía, pues Baleares, porque nací en Baleares, porque viví en Baleares, o porque trabajé en Baleares, o porque quiero ir a morir ahí y me interesa que me la resuelvan. ¿Qué problema tiene eso? Ninguno. Pues ya está. Pues sí, es un problema mental. Voy a dar los buenos días también. Que serías tú libre para poder escoger dónde votas. Y para que tu voto valga al menos lo mismo que el del otro. Claro, eso es todo. Si eres de Soria o de Burgos. Es mejor que no, que no te puedas mover del sitio, pues nada. Fernando Santiago, buenos días. Buenos días. También presidente del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid. Efectivamente. ¿Cómo estamos? Yo estoy muy bien. Lo que pasa es que estoy aquí, absurdo, escuchándoles. Están hablando de algo muy complicado para mí, porque los que hemos viajado por el extranjero, ya vemos la dificultad que tienen los cientos de miles de españoles que están en el extranjero para votar. Y estamos hablando del uno más uno de las matemáticas, y se plantean ustedes aquí la raíz cuadrada de pi. Pues lo veo un poco complicado, ¿no? Yo creo que habría que empezar los deberes, porque tantos miles y miles de ciudadanos españoles en el extranjero puedan votar. Ahora se lo digo, además, por experiencia, tanto familiar, porque mi esposa ha estado muchos años en el extranjero, y ya tenían dificultades para votar. Han tenido siempre, y en todas las elecciones, curiosamente, en determinadas zonas, se queda sin votar mucho, mucho voto. Que normalmente, además, es curioso con los gobiernos, siempre es el voto contrario, nunca es el voto a favor. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Si ustedes quieren ahora la raíz cuadrada de pi, trabajemos con ella, pero lo van a tener un poquito difícil. No, pero ambos sistemas son bastante fáciles de resolver, ¿eh? El de fuera también, ¿eh? Si quitas inconvenientes de que tengas que pedir, que te tengan que mandar, que tengas que ir a consulado, que además tengas que comer y que más no sé qué. Pero si usted no es capaz de resolver el uno más uno, ¿cómo me va a resolver el siguiente? No, no es que no sea capaz, es que no quiere resolver el uno más uno. Empezando porque el voto se llama voto rogado, que es eso de que tú tengas que rogar ejercer un derecho. Lo ha empeorado, antes era bastante más fácil que ha sido en las últimas elecciones. Lo han complicado. Lo han complicado bastante más. Yo he vivido unas votaciones en el extranjero y yo la verdad es que estaba, concretamente en Cuba, y estaba absolutamente sorprendido porque es que no pudieron votar. Pero no pudieron votar porque no había llegado nada. Es decir, por mucho que estaba preparado y que los consulsos estaban preparados y querían, era una cuestión de que es que no había papeleta, no había llegado papeles, no había absolutamente nada. Lo he vivido también en Venezuela y tampoco se ha podido votar. Pero estamos hablando de años buenos, o sea, no de la Venezuela de ahora, sino de la Venezuela buena. Y también lo he vivido en Estados Unidos y también ha habido problemas, o sea, las colonias españolas tenían muchos problemas para votar. Por lo tanto, con el día es pro-vascular lo van a tener mucho más difícil porque ahí sí que no quieren que se vote. Sí, sí, está claro. Bueno, vamos a recordar en esta pieza los resultados del País Vasco para poder hacer cabalas porque, como recordaba Julio, parece ser que va a haber un cambio de última hora. ¿La coalición del Partido Popular con Ciudadanos? Dime. No, no, que hay uno que vuela. Eso parece, que la coalición del Partido Popular y Ciudadanos le va a quitar uno a Bildu, con lo cual se complican un poco las cosas y creo que ya no podría... No, no, se simplifica, sí. Se imposibilita la mayoría absoluta. Es lo que quería Román, que dice que es lo que más rápidamente haría que hubiese cambios en el gobierno de la nación. Vamos a recordar cómo están las cosas ahora mismo y les contamos lo que puede pasar la tarde de este lunes. El PNV ha vuelto a ganar las elecciones en Euskadi, con 31 escaños tres más que la anterior cita electoral, lo que le permitirá reeditar su acuerdo de gobierno con el PSD, con el que supera la mayoría absoluta. He actuado en todo momento ofreciendo lo mejor al servicio de la sociedad vasca. Así lo voy a seguir haciendo. Felicito a todas y todos los parlamentarios electos. Espero que podamos reiniciar un camino de diálogo y colaboración constructiva. E.H. Bildu ha salido fortalecida este 12 de julio y ha consolidado con 15 su segunda posición, con cuatro parlamentarios más hasta los 22, el mayor número conseguido por la izquierda berchale en unos comicios autonómicos. Por su parte, los socialistas han subido ligeramente y ya son tercera fuerza, pasando de 9 a 10 parlamentarios. Hay que decirlo, nos habría gustado obtener una fuerza mayor que la obtenida. Pero los socialistas hemos recuperado el lugar que nos corresponde, el de liderazgo de la izquierda no nacionalista. Podemos Izquierda Unida se ha desplomado al dejarse cinco representantes y obtener solo seis parlamentarios de los actuales 11. También ha caído PP Maciudadanos, que pasa de los nueve que tenían los populares hasta la fecha, a obtener cinco. Y por primera vez Vox entra en el Parlamento Vasco con un representante. En relación con el País Vasco, quiero decir que estamos ante una noticia histórica y que me hace una especial ilusión. Me produce un particular orgullo, que en mi patria Sica, en Álava, Vox haya recibido el respaldo suficiente para poner el primer pie en el Parlamento Vasco. Los resultados de esta noche suponen el colofón a una campaña electoral inédita con la pandemia del COVID-19 de fondo, que obligó a suspender las elecciones del pasado 5 de abril. Bueno, esta entrada de Vox es muy importante porque suponemos que Vox nunca va a pactar con el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? No sé qué opináis. Que es bastante difícil que pactes. Bastante difícil. Ojalá pudiera pactar Vox con el Partido Nacionalista Vasco, porque querría decir que el Partido Nacionalista Vasco ha cambiado mucho. Pero no creo. Eso te iba a decir, tendrían que pasar unos cuantos años. Bueno, los nacionalistas hacen cosas muy raras, ¿eh? Bueno, sí, recordemos cómo votaron los últimos presupuestos de Rajoy, que seguimos prorrogando y a los 5 minutos les traicionaron en la moción de censura. Y decía que además empiezan ya los recuentos. Este lunes decía Carlos García, vicesecretario del Partido Popular en Vizcaya, en un mensaje en Twitter, recuperaremos este viernes el segundo escaño por Vizcaya en el recuento de la mesa de votos desde el extranjero y en la revisión de actas. Está asegurado recortar 108 votos a Bildu y quitarles un escaño. Tendremos seis escaños en el Parlamento Vasco, que equivalen a 32 en el Congreso. ¿Esto tú lo ves muy probable, Josep María? No lo veo posible. Muy probable no lo veo porque no sé suficiente el voto del extranjero de los vascos. No lo sé. Es posible, pero muy probable tampoco es. Pero es posible. La experiencia hasta ahora parece que avala esto. Lo que sí es muy importante, porque de que el PSOE, Bildu y Podemos tengan mayoría absoluta o no la tengan, pues quizás una de las opciones que hay. Es decir, Urkullu ya se queda seguro como el Endakari, cosa que ahora no está tan claro, porque podía no serlo. Yo he estado escuchando algunas tertulias, leyendo los titulares, y la verdad es que prácticamente todos los medios dan por seguro... Sí, porque el PSOE dio por supuesto eso. ¿Que Urkullu pactará con el PSOE? Porque lo dio por supuesto ayer y de ahí a Mendía dijo que los no cambiaban de opinión. Pero, claro, pero bueno, eso de que el PSOE no cambió de opinión también es otra cosa que, en fin, no suele ser verdad. O sea, ha cambiado de opinión cada vez que la da la gana. Y recordemos Navarra. La Navarra de hoy, qué pasó y qué hizo el PSOE. Y habiendo perdido, se asoció con Bildu. Navarra lo ha repetido ya Urkullu, lo dijo el otro día en un mitin público, a partir de ahora vamos a mirar al sur. Ya, ya. Vamos a mirar al sur, que significa mirar a Navarra y acabar ese diseño que tienen con la disposición transitoria cuarta de la Constitución Española, que prevé que pueda celebrarse un referéndum a instancias del propio Parlamento Navarro, acerca de si se incorpora Navarra a la región autónoma del País Vasco. Eso está previsto en la transitoria cuarta y yo creo que es el trabajo que van a hacer, el trabajo social que van a hacer, para que una vez que el Parlamento auspicie esa posibilidad, haya una mayoría social suficiente en Navarra, que la vale y se ha terminado. Y Navarra deja de ser un territorio... ¿Y cuántos referéndums se pueden hacer? Está previsto, los que quieras, ¿no? Pueden hacerlo sin ningún problema, ellos no tienen límite. Yo creo que ayer hay algunos datos, vamos a ver, por poner las cosas en su sitio y también para que la gente pueda proyectar la información. En Galicia, dato para mí muy significativo. Hay tres partidos, ha quedado Podemos fuera de la pelea política en ese territorio, pero fijaros que el Partido Popular obtuvo un 47,98% de los votos. Prácticamente un 48, un 47,98%. ¿Sabéis cuánto suman los otros dos partidos? Suman un 47,11%. Es decir, que están hace cinco minutos. En parte técnico casi. Sin embargo, la diferencia en escaños es muy importante. Porque van separados, sí. Porque tienen 41 escaños el Partido Popular y 34 escaños suman los otros dos. Entonces, no sé, me parece que habría que pensar la política y las políticas que se hacen desde el Partido Popular de Galicia ¿están propiciando una mayoría social alternativa a medio plazo? ¿La política educativa que se hace allí, la política de medios de comunicación que se hace allí, la política cultural que se hace allí propicia ese cambio social que se ha ido produciendo en otras partes de España? Pregunta. Yo creo que es evidente que la propicia. La otra pregunta es, si no hiciera esa política, ¿ganaría? Él cree que sin hacer esa política no gana, a pesar de que esa política propicie. Y hay quien pensar al revés. Hay quien pensará que lo que hay que hacer es promover el cambio social. Bueno, vamos al País Vasco. En el País Vasco, fijaros que PNV más Bildu más Podemos suman un 74,99% de los votos. Es decir, hay ya unas tres cuartas partes de la población del País Vasco que apuesta claramente por partidos independentistas. Tres cuartas partes. Pensad en dónde estamos. Y lo digo porque, claro, luego la gente se echa las manos a la cabeza y se pone a llorar. Yo creo que hay una sola razón para que el País Vasco con esos números no pida la independencia. Que no le conviene. Y es que nos saca mucho más dinero a los españoles tal como está que de otra manera. Sí, sí, que no le conviene. Yo creo que solo hay esa razón. Si tuvieran una expectativa distinta, es decir, que con la independencia ganaran, estaríamos ya en una situación muy difícil, muy comprometida. Y en Cataluña es exactamente el mismo camino. Vamos exactamente por el mismo camino. En las próximas elecciones probablemente la mayoría independentista va a ser todavía más importante que la que fue en las últimas elecciones autonómicas. Entonces, alguien alguna vez desde el gobierno de Madrid deberá plantearse estas cosas. Es que, fíjate que el último episodio de esa desgana del gobierno de Madrid es el nombramiento de una independentista como líder, como jefa, como directora de la televisión de Cataluña en Barcelona. De la televisión española en Cataluña en Barcelona. Es decir, la desgana en la gestión de la alta inspección de educación en Cataluña. Que simplemente no existe la dejación absoluta en la materia de revisión de los libros de texto para los niños en Cataluña. La dejación absoluta en todas las materias que hacen referencia a la defensa de los derechos fundamentales. Es decir, las propias policías autonómicas que están en la práctica, aunque son pagadas por el Ministerio del Interior español y por el gobierno de España y por sus presupuestos, esas policías no comparten información con las policías, ni con la Guardia Civil ni con la policía española. Es decir, estamos en una situación de desmembramiento en la práctica que hace que si hay alguien que se le ocurre que le gusta la caza tiene que obtener 17 licencias en España para poder cazar. Como esté en una finca que tenga el INDE con Ciudad Real y con... No puede pasar. Es decir, es una situación verdaderamente... En fin, es extenuante porque las arcas públicas no van a poder superar la prueba que vamos a tener en los próximos meses, en septiembre y en octubre, con una caída del PIB que probablemente se va a ir por encima del 15%. El 20, el 20. Yo ya me arriesgo del 20. Bien, pues fíjate, si Fernando, que es un tipo que sabe mucho más que yo, habla del 20, pensad que estábamos aquí hace tres meses diciendo que el Banco de España proyectaba una caída del 5, el Banco de España y todos sus sabios y el BBVA proyectaban una caída después del 7, después del 8, ahora mismo del 10,2, Fernando ya apuesta por el 20, yo apuesto que sea entre un 15 y un 17%, pero no me sorprendería con los datos de confinamientos nuevos que parece que, por cierto, se pueden hacer sin estado de alarma. Una cosa muy curiosa porque nos dijeron, recordad, que para poder confinar a la gente era imprescindible el estado de alarma, ¿os acordáis? ¿Os acordáis cuando no hacían falta mascarillas? ¿Os acordáis cuando? ¿Os acordáis cuando? Ni tees, no hacía falta tees tampoco. No hacía falta tees. Eso tampoco hacen falta ahora. Cuando empiezas a recordar las cosas, y claro, es que son tantas, que la gente, al final yo creo que ya la gente dice, mira, no quiero saber nada porque esto es una cosa de coña marinera. Pero fíjate, Julio, que han dicho que no había, que la administración del COVID no había afectado nada a las elecciones. Eso sale en toda la prensa. Yo no acabo de tener esa lectura. Porque si el PSOE no se mueve o sube un poco, a costa de que Podemos desaparezca, ya me explicarán cómo puede ser que no haya afectado. Porque los votos de Podemos, en teoría, lo normal, es que en parte fueran al PSOE. Luego, si el PSOE no sube o sube poco, y mucho menos de lo que pierde Podemos, es que algo sí que han afectado. Con lo cual esa lectura no me la creo. Hombre, yo quería añadir un punto nuevo de discusión, porque yo, como no soy analista político, pero sí me dedico un poquito más a la economía, a mí lo que me preocupa es que toda esta parte política y esta radicalización están ocultando o están eclosionando a la parte económica. Primero, la radicalización, lo que me está llevando a mí a ver es que la ciudadanía no se da cuenta de que este tipo de resultados lo único que hace es perjudicarnos. Es decir, el empresariado. Los inversores están huyendo de todas estas zonas. Ya se ha visto en Cataluña, como se ha huido, y ya se ve desde hace muchos años la huida que ha habido del gran empresariado del País Vasco. Tenemos que empezar a culturizarnos. Uno puede votar abiertamente a quien crea oportuno, sea de un sentido o sea otro, sea de izquierdas o sea de derechas o sea de centro. Pero el voto hay que apelar siempre al voto útil, pero no al voto útil político, sino al voto útil económico del conjunto general del país. Yo creo que un resultado en el que Bildu tenga mucho que decir en un gobierno lo que va a perjudicar clarísimamente a esa población y lo que va a hacer es desincentivar aún más la inversión y hacer que haya mucho más huida, incluso en la materia de turismo, el poco turismo que ya hay que quiera ir a esos sitios. Cada vez están más preocupados los clientes nuestros, por lo menos están cada vez más preocupados por lo que está ocurriendo en todo el norte de España. La verdad es que mientras que con Galicia no hay ningún problema y ahí está el resultado, sin embargo sí que es cierto que con toda la parte de Cataluña y yo represento a varias empresas en Cataluña que siguen trabajando, pero que están muy preocupadas y desde luego con el País Vasco. Y deberíamos empezar a pensar en este tipo de cosas y no en otras. Vamos a dejarnos un poquito, perdónenme, de la política y vamos a ocuparnos más del día a día que al final es la economía que es lo que necesitamos y la cosa es muy preocupante. Yo creo que en los próximos años con estos resultados lo que se va a ver es una mayor desinversión y si hay una mayor desinversión al final la población lo va a pasar peor y al final el PIB va a seguir evidentemente yéndose para abajo y sobre todo lo que es importante es la capacidad adquisitiva de la gente. Deberíamos de pensar un poquito más cuando hacemos nuestro voto de hacer un voto de castigo a aquel que económicamente nos está castigando y que nos está haciendo que vayamos a peor o que vayamos camino de una república balonera y primar más a ponernos dentro de los países importantes del torno europeo. Yo creo que es lo que uno debería tener en cuenta a la hora de votar puesto que al final prácticamente todos los partidos vienen a decir lo mismo y luego vienen a no cumplir nada. Por lo tanto centrémonos más en la economía. Vienen tiempos muy duros y yo creo que en esta zona del norte va a ser todavía mucho más duro con este tipo de resultados. Enseguida vamos a recordar los resultados de Galicia y analizaremos por qué puede ser que Yolanda Díaz la apuesta electoral de Podemos no haya conseguido salvar los muebles para Pablo Iglesias. Recordaremos también el primer mensaje de Pablo Iglesias que ya les contábamos anoche en el que llamaba a su partido a hacer autocrítica. Antes, como digo, vamos a hacer una cosa y les voy a recordar que si quieren conseguir el lote España en el corazón solamente lo pueden hacer a través de nosotros, del Toro Televisión y más en concreto de nuestro club de amigos. Si nos llaman o nos escriben, lo que les vamos a mandar a sus casas es el llavero azul marino con la bandera de España, igual que la cartera, que yo ya llevo usando meses, que es muy fina, no pesa nada, con lo cual la podemos llevar las mujeres en el bolso o los hombres en el bolsillo, la corbata, que hoy no lleva Julio, pero la tengo aquí para enseñársela, que no paro de ver a señores por la calle, Julio. Es que te tengo que decir que... Ahora ya en verano se verán menos, pero ya a partir de septiembre hay que ponerse de nuevo la corbata. Voy a decirlo otra vez, el libro de José María Peman, La historia de España, contada con sencillez y saben que ahora les estamos enviando también la bandera de España preparada para colgar en sus balcones o para que la utilicen en sus paseos. Y lo que estoy pensando es que le podemos mandar un lote España en el corazón a Maya Martínez. Hombre, claro, y además a los que llamen hoy, yo sabes que estos días me gusta mucho llevar por aquello de que... Hay mucha gente diciendo, oye, hay que crear... Lo he escuchado ya a varios empresarios que me ha divertido mucho. Tenemos que hacer una televisión de derechas. Yo decía, pero si ya está Antena 3. Si ya está Antena 3, la televisión de esa derecha que quieren hacer, salvo que quieran hacer una televisión que defienda el derecho a la vida de los no nacidos, que defienda que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, que defienda que los niños tienen derecho a tener un papá y una mamá, que defiendan que la memoria histórica debe ser para todos o no ser, que defiendan que tiene que haber una unidad de mercado, que defiendan... Si encuentran otros empresarios que quieran hacer una televisión que defienda estas cosas, por favor avísennos. Primero porque yo voy a ser el primer sorprendido. O sea, no estoy viendo absolutamente ninguna televisión que tenga el más mínimo interés en defender estas cosas. Es más, cada vez que nosotros hacemos una referencia a estos piececitos de un bebé de 10 semanas, a la defensa de la vida, a la defensa del derecho de los no nacidos a nacer, a que este es un país que está envejecido, que necesitamos niños, pero sobre todo que necesitamos mujeres felices, no mujeres angustiadas porque han tenido que sacrificar a su propio hijo. Necesitamos mujeres felices y abiertas a la vida, y gente abiertas a las familias numerosas, y legislaciones que promuevan las familias numerosas y que la gente joven tenga las condiciones para poder tener hijos, pero que tengan las condiciones de verdad, y que promuevan una igualdad real entre el hombre y la mujer, que parta del mutuo reconocimiento del hombre y la mujer y de sus diferencias como seres humanos. Todas esas cosas, y en la pelea constante contra la ideología de género, que es lo más pernicioso que hay en este momento sobre la mesa de la vida política de este país y de muchos países, son las que defendemos nosotros. Cuando yo escucho que quieren montar una televisión de derechas, esta, esta, desde ese punto de vista no es una televisión de derechas, no nos engañemos. Esta no es una televisión de derechas. La derecha sociológica, la derecha sobre todo política, no va a apostar nunca por esta televisión. Y nuestros espectadores no saben. Y hay millones de personas que comparten esta línea editorial, que comparten estas ideas, y que no van a encontrar una referencia como esta. Porque no hay editores, no hay empresarios, no hay periodistas. Si intentas organizar una televisión que tenga estos valores y que defienda estas ideas, te va a costar encontrar periodistas. Porque están subsumidos en la cultura que está emanando constantemente y permeando todo el resto de las televisiones y de los medios. Esa es la realidad. Y cuando un periodista sale de esta casa, no cuando salen de la 13 o cuando salen de Antena 3 o cuando tal, que pueden ir a cualquier parte, no. Cuando salen de aquí, salen, y tú lo sabes María, estigmatizados. Y cuántas personas que han salido de aquí no han sido luego vapuleadas, por ejemplo, cuando han ido a Televisión Española. Y esa es la realidad. Y por eso les pedimos tan a menudo, y hoy se lo vamos a pedir además a Fernando Santiago, que sean socios de todos los amigos de toda la televisión, hombre. Que sean socios y que llamen esta misma mañana. Yo que le iba a pedir que me dejara probar la corbata aquí a lo largo del programa, a ver cómo me quedaba, y ha sacado usted una petición tan larga, tan difícil, de que se cumplan, que casi la mía va a ser mucho más fácil. Me la voy a probar, luego la devuelvo. Y así se lo enseñemos a los espectadores. Nos tienen que llamar al 916162464, si lo prefieren nos pueden enviar un e-mail a club arroba eltorotv.com o pueden entrar en nuestra página web clubdeamigos.eltorotv.com Para comentar lo que decía Julio, además, si puede ser los empresarios que no hagan nada de medios de comunicación. Porque todas las experiencias que hay en España y que han hecho, ha sido tirar el dinero de muchas empresas. Y véase cuando hicieron intentos de periódicos de derechas, cuando hicieron intentos de radios de derechas, etc. O sea, que no hagan nada. Los empresarios lo que tienen que hacer, en todo caso, es apoyar a aquel que por sus intereses le conviene. Pero que no hagan nada. Que apoyen con la publicidad a las televisiones que les parezcan convenientes para sus intereses, como mucho. Porque la experiencia es que cuando un empresario, que no es del gremio, se mete a medios de comunicación, lo que hace es un bodrio. Y perder dinero. Y la experiencia la conoce Julio más que yo. No por experiencia propia, sino por experiencia ajena a través de la COE. Pues sí, ya me lo contaréis. Hacemos una pausa brevísima. Que aprovechen para llamar, María, esta pausa, por favor. Porque hay varias personas esperando que ustedes llamen para coger el teléfono, anotar lo que ustedes quieran y, sobre todo, darse de alta en el Club de Amigos, que necesitamos que estén con nosotros, porque viene septiembre y octubre, vienen muy complicados desde el punto de vista de la información. Yo aprovecho para ponerme esta corbata tan bonita y tan pateatrica y que solamente se va a poder conseguir aquí. Con lo cual, yo me apunto. Ahora dime lo que hay que hacer. En metálico no, porque está mal visto ahora. No, no, no. Pero bueno, si me bajan el datáforo, me llevo ya al equipo. Y además lleva virus el dinero. Tenga cuidado. Así que ahora mismo le vamos a dar el teléfono para que se haga usted el socio del Club de Amigos. Eso está hecho. Es el que están viendo los espectadores. Es el 916162464. No se vayan, que volvemos enseguida. Te pongo. Bueno, pues no sabemos si todos estos incumplimientos han pesado en lo sucedido en Galicia, donde además de la nueva mayoría absoluta de Núñez Feijó, tenemos que destacar que Podemos directamente desaparece. Sí, vamos a recordar los resultados de Galicia. Desconocer los resultados electorales de Galicia, en los que Alberto Núñez Feijó se ha vuelto a imponer por mayoría absoluta como presidente de la Junta, el PP no ha dudado en celebrarlo. Esa emoción no es posible de describir. Y le debo más a Galicia ahora que yo debí nunca. Y por eso me voy a dedicar a Galicia con más ahínco, con más determinación y con más ganas que la primera legislatura, que la segunda legislatura y que la tercera legislatura. Asimismo, el PNC ha ascendido a segunda posición, obteniendo 19 escaños frente a los seis de los comicios anteriores. Un resultado importante, aunque su líder quería más. Para no ser importante, emocionante, y es un capital político que tenemos que seguir ampliando, porque estamos convencidos y convencidas de que este país ten todo por dañar, que este país es un gran país y que tenemos muchísimas oportunidades y que a clave es seguir confiando en las nosas propias posibilidades. Sin embargo, ha habido debacle en Podemos que ha quedado fuera del gobierno. Insisto, son unos resultados inesperados y malos, muy malos para nuestro espacio político, que evidentemente asumo en primera persona. El PSOE tampoco ha obtenido el resultado esperado, pero el secretario de Organización del partido considera que es por culpa de la estrategia de derribo de la oposición. Pero desde luego no hemos ido para atrás. Pero hay que ver en qué contexto se producen estas elecciones. Con una crítica muy fuerte, y una ofensiva muy fuerte a la que esté en el gobierno. Y es evidente que el resultado de esa ofensiva tendría que haber tenido otros efectos electorales que no los ha tenido. Mucha electoral con triunfo del PP que revalida su cuarta legislatura con mayoría absoluta, pero prometiendo seguir siendo un presidente autonómico, constitucional y leal. Bueno, y además de Avalos, hemos escuchado a otro miembro del gobierno este lunes hacer una valoración de los resultados electorales. Vamos a escuchar la lectura peculiar que hacía en un desayuno informativo el ministro de Justicia, Juan Carlos Campos. Ayer tuvimos jornada electoral. En esa línea también quiero, en estos prolegómenos, mostrar mi satisfacción por algo que hoy adquiere más valor que nunca, la normalidad. La normalidad y la responsabilidad con las que se han desarrollado las elecciones en Galicia y en el País Vasco. Mi enhorabuena a los vencedores y probables presidentes, señores Urcullo y Feijó. Y especialmente, porque creo que hoy más que nunca hay que hacerlo, a la ciudadanía que ha acudido a votar. El virus no puede mermar la democracia y creo que no lo ha hecho. En cuanto al resultado, cada uno tendrá sus valoraciones, pero creo que es claro en el sentido de premiar propuestas constructivas y serenas frente al frentismo oportunista. Lo reflejan bien los resultados de los dos partidos populares que han concurrido a las urnas. Creo, en suma, que los resultados refuerzan el modo de hacer política de este gobierno. Eso es lo que piensa Campo. Estos resultados refuerzan el modo de hacer política del gobierno. Si empiezas diciendo que la gente iba a votar, entonces ya, chico, es que en el País Vasco han votado a la mitad. Y sobre todo, Julio, si eres el del PSOE, que se ha pegado una castaña en los dos sitios. Entonces, ¿qué vas a comentar? ¿Refuerza el modo de hacer política del gobierno que en un sitio gane un nacionalista de extrema derecha y en otro sitio del Partido Popular que es su principal oposición? No sé. ¿Podrás decir algo un poco menos disparatado? También dijo lo mismo lo que digan. Yo es que creo que escuchar lo que dicen los políticos hoy, sabiendo quiénes son los políticos, qué formación tienen y qué capacidad de confundir la verdad con la mentira, el bien con el mal, y de dejar en penumbra cualquier posibilidad de que la gente se aclare de algo, es mejor no escucharles, de verdad. Solamente hay que leer. Oye, ¿qué resultados hubo? Pues estos. ¿Qué han dicho? ¿Qué más da? ¿Qué han dicho? Tampoco creas que es exclusivo de periodistas eso, ¿eh? Hay perdón de políticos. Yo creo que ayer por la noche y hoy casi no hay que escuchar ni periodistas ni políticos. Es verdad, es verdad. Porque lo único que te van a decir es lo que toca decir. Y el que ha ganado, dirá que ha ganado. El que ha perdido, dirá que ha ganado algo. Por ejemplo, el chico este del País Vasco del PP que dice que ha ganado las encuestas, que es un sistema nuevo de valorar las cosas. Muy interesante. Pero para mí esto es una muestra de la separación absoluta tan radical que hay ahora mismo entre la política y la ciudadanía. Es decir, estamos viviendo en dos mundos paralelos. Estamos en el mundo Matrix. Por un lado van los políticos que dicen, hacen, deshacen, pues se pronuncian y por otro lado va la realidad social. O sea, hay que decir, lo que ahí hemos escuchado, yo lo que he escuchado desde el principio, pensando por las palabras demagógicas estas que me recordaban al Jaguar del señor Moedano, era, ¿no?, de hace 20 años. Y siguiendo por lo que acabamos de escuchar, yo creo que cuando un partido no es votado no se están haciendo las cosas bien. Pero desde luego a mí me preocupa mucho que la mitad de la población, el 58%, haya votado en una comunidad autónoma y haya un 42% que no. Eso lo que significa es que hay un descontento radical. Lo que pasa es que es verdad que en clave política la abstención beneficia siempre al más votado o beneficia siempre al partido en el gobierno. Pero eso no significa que las cosas se estén haciendo bien, sino que hay una desgana absoluta por parte de la gente que cada vez nos sentimos menos representados y que como no podemos hacer nada recurrimos al pataleo de pues no, me voy el fin de semana a pasar el día en la terracita del bar, en la sierra o en mi quedo confinado en mi casa porque para lo que va a ocurrir, para lo que va a salir y por lo que hay, este país, mientras que no se radique al partido que esté gobernando, el que sea y que lo está haciendo mal y en las siguientes elecciones se queden fuera, no aprenderemos. Porque los resultados de que hay un suelo, hay un techo, lo que nos lleva es a este tipo de cosas. Es que da igual lo que ocurra porque van a decir lo mismo. Ganen o pierdan. Pero hay que coger un poquito, yo creo, de la lupa y tratar de entrar en el fondo de las cosas. Me parece a mí. Galicia. Galicia es una de esas regiones históricas con lengua propia, que comparte obviamente con el español, que tiene una historia, una literatura, unas tradiciones, un modo de ser diferente al de otras, parecido probablemente a otras regiones que están alrededor, a zonas limítrofes, que tiene un profundo y arraigado e histórico sentimiento de pertenencia a España, de donde han salido, pues fíjate, líderes políticos que han gobernado España durante algunas décadas. Bastantes. Bueno, entonces tú dices, Feijóo ha hecho una buena gestión en Galicia, no puedes negarlo, pero a continuación te preguntas, ¿qué es una buena gestión? O vamos a preguntarnos antes todavía, ¿qué es la gestión? ¿Qué es lo que un político autonómico, en Galicia en este caso, gestiona? Bueno, vamos a hacer un poco de revisión de eso. ¿Gestiona la educación? Sí, gestiona la educación. ¿Qué significa que gestiona la educación? Significa que la enseñanza pública, la enseñanza concertada, responden a una legislación que se hace allí y que organiza. ¿La legislación no? Bueno, sí, hombre, algunas leyes sí que van directamente a la organización. Por ejemplo, las leyes LGTB. Las leyes LGTB. Sí, pero muy pocas. Pero lo que es el sistema educativo no controla. No he dicho el sistema educativo, pero tú tienes que pagar a los profesores, ¿no? Sí, sí, eso sí. Tienes que establecer condiciones en los colegios. La forma de cómo se eligen a los directores. La letra pequeña. Sí, sí, la letra pequeña. Esa es la gestión. Esa es la gestión. Es más, cuando tú lo que haces es coger un presupuesto, es decir, un dinero que tienes en la caja para gastarte en determinadas cosas y tienes que decidir en qué te lo gastas, ya partes de que hay un montón, la mayor parte de ese presupuesto, muchas veces por encima incluso del 85 o 90% es finalista. Es decir, ya está pregastado antes. No tienes que gestionar nada. Tanto para los profesores, tanto para las enfermeras, tanto para la seguridad, tanto para... ¿Vale? Eso sí. Lo tienes ya preadjudicado. Los funcionarios de la cultura, los funcionarios de no sé qué, lo tal. Y luego tienes unas partidas de libre decisión. Es decir, que tú gestionas, al final gestionar, gestionar muy poquito dinero, porque lo demás está preadjudicado. Está preadjudicado la sanidad, la educación, la seguridad, todo eso, ya está. Bien. Entonces, esa sería la gestión. Entonces, desde ese punto de vista, la gestión de una comunidad como Galicia, pues, bueno, pues está bastante... Es decir, es conocida cómo se hace. Es decir, hay mucha gente que conoce, que es capaz de organizar eso como se organizaría una gran empresa. ¿No? Bien. Luego está la política. La política. Y la política, digamos que va a otro nivel. Va a otro nivel. Es decir, tienes que concebir un país y decir, oye, vamos a ver, qué recursos naturales tengo, cómo los utilizo, cómo está mi sistema financiero, cómo está el envejecimiento de mi población, cómo está el mundo rural, cómo está la desertización, cómo está, cómo está, cómo está. Te preguntas cosas que son extra presupuestarias a las que probablemente vas a tener que dedicar esfuerzos políticos, legislativos y a veces de recursos, de los pocos recursos que te han quedado cuando has terminado de pagar los gastos corrientes para esas cosas. Bueno. Entonces, yo lo que he defendido y defiendo es que Galicia debe ponerse las pilas para construir un proyecto político. Un proyecto político. Y hago referencia a cosas muy concretas. Digo, Galicia es una de las comunidades que más energía eléctrica produce. Y, curiosamente, la mayor parte de esa energía eléctrica es verde. Es decir, es limpia. ¿Por qué? Porque tiene unas presas en el SIL, por cierto, concesiones desde el año 1925, 1926, unas presas que producen energía hidráulica, muchos megavatios de energía eléctrica, que no se quedan en Galicia, que no repercuten en los presupuestos de Galicia, en los ingresos de los gallegos, llega a producirse tal falta de capacidad de redistribución de esa riqueza que los municipios donde están las presas, donde están las instalaciones hidráulicas, tienen que pagar, a veces, más de 200.000 euros del alumbrado público a las empresas eléctricas que gestionan la electricidad y que están recibiendo ya, que tienen instalaciones súper amortizadas y que generan, a veces, cientos o miles de millones de euros por producir esa electricidad limpia que pertenece a Galicia, que está en el río Sili, que está en Galicia. Bueno, pues Galicia no tiene ninguna capacidad sobre su producción de energía, ni energía hidráulica, ni la energía eólica, que prácticamente también está en manos de operadores o catalanes o vascos. Es decir, en sentido contrario, Cataluña y País Vasco sí se han preocupado, sí se han preocupado de construir proyectos políticos que desde el punto de vista energético que es clave, son autosuficientes. Son autosuficientes. Y no solamente son autosuficientes, sino que sus tentáculos controlan la energía del resto del país. Eso lo han hecho los políticos de Cataluña y del País Vasco. Pero es que asómate al tema financiero. La cucha es una de las instituciones más potentes que hay en este país. La caja de ahorros vasca. En Cataluña, CaixaBank es sin duda alguna la referencia en el mundo financiero junto con el Banco de Santander y el BBVA. Es decir, Galicia tiene algo, ¿no? Galicia tenía dos cajas fantásticas, Caja Galicia y la Caja de Vigo, y las dos se han ido a manos de un empresario venezolano. Esas cajas llegaban hasta el último pueblecito del territorio de Galicia con su obra social que estaba entre 80 y 100 millones de euros cada año y el sistema financiero gallego hoy que está en manos de un venezolano usa 5, 6, 7 millones de euros al año en esa obra social. Perdóname, María. Es que tenemos que hacer una pausa porque el tiempo manda, pero no creo que esto que acaba de contar Julio lo hayan leído ni escuchado hoy en ningún otro sitio cuando otros medios analizan lo que ha pasado en Galicia. ¿Por qué podemos estar nosotros hoy sentados aquí informándoles de todo esto? Pues porque les tenemos detrás a ustedes, a nuestro club de amigos. Así que les voy a recordar muy rápidamente las maneras de contactar con nosotros por si quieren aprovechar esta pausa son el teléfono 916162464 también el email club arroba el trotv.eu o la página web clubdeamigos.eltrotv.com Es un buen momento ahora aprovechen para llamar porque les van a responder una sola llamada y si no se la devuelven por la tarde. Háganlo porque esta televisión tiene que ser sostenible por ustedes y además la primera televisión probablemente en Europa que va a ser sostenible por sus espectadores. Dos minutos y regresamos. Ya estamos de vuelta en la redacción abierta de las mañanas del Toro Televisión y voy a saludar a Jesús Trillo en la mesa. Jesús, bienvenido. Hola María, ¿qué tal? Buenos días. Pues encantados de tenerte aquí. Muchas gracias. Sí, es un gusto verte pero déjame acabar para que no dejarles con un interruptus a nuestros espectadores con el tema de Galicia. Y estaba explicando que no tienen un proyecto energético a pesar de tener todos los recursos porque incluso tienen una planta regasificadora que por cierto la propia VU de Galicia publicaba que es la menos eficiente de España. La regasificadora que hay en Galicia. Una planta regasificadora es una cosa muy seria y hay muy pocas, muy poquitas. Esta es la única que no es de Nagas además sino que pertenece en parte a la Junta de Galicia y a algunos empresarios privados. Yo creo que Nagas debe tener sí alguna presión pero no la mayoritaria. Fíjate, no tiene un proyecto energético Galicia. Cuando podría tenerlo podría ser realmente una potencia energética en España. Bueno, pues eso se ha permitido que quede en manos de los nacionalistas catalanes y vascos y que los impuestos que generarían y los recursos que generarían la electricidad del gas en Galicia se van a Bilbao y a Barcelona. Bien. Oye, genial, ¿eh? Genial si eso fuera así cuando les pasa a los catalanes y a los vascos pero cuando les pasa a ellos no es genial. No, oye, eh, cuidado que esto es nuestro. Pero cuando es de los demás como en Castilla y León con el tema del duero que aquí lo ha explicado Félix García de Pablos que tiene una serie el duero queda en virtud de una serie de concesiones también hidráulicas queda no navegable solo es navegable en Portugal y resulta que en España se pierde la posibilidad que tiene Zamora en este caso y otras tierras de que haya regadíos y de que haya una tierra fértil y que eso se produzca mucha riqueza y que incluso la electricidad que se produzca quede en Castilla y León que también tiene una potencia enorme y una capacidad de producción eléctrica bueno pues esa electricidad de Castilla y León también se va a Bilbao y a Barcelona curiosamente mientras los castellanos se han tenido que ir a que les llamen maquetos y charnegos a vivir a Barcelona o a Bilbao porque no ha habido una política y la política que se hizo en tiempo de Franco fue una política que machacó a Castilla y León desde ese punto de vista eso no se cuenta y que favoreció clarísimamente los intereses de las burguesías de las élites financieras y las élites industriales de Bilbao y de Barcelona bueno ¿qué es una política grande? una política grande es ver tu tierra y ver que no nacen niños y decir ¿qué hacemos? que no tenemos que tenemos la tierra más envejecida prácticamente de Europa eso es Galicia la tierra más envejecida de Europa y entras en lo que hace legislativamente Galicia ¿dónde está la promoción de los embarazos de las mujeres gallegas? ¿dónde está la promoción de las familias numerosas? ¿dónde está la promoción para que unos chavales jóvenes puedan casarse y tener hijos y tener una expectativa por delante de salir adelante y de sacarlos adelante? ¿dónde está? no, ahí la promoción del aborto para que sobre todo que se pueda abortar en Galicia de forma gratuita y que los demás tengamos que pagar el aborto de esas señoras eso sí que hay que promoverlo porque eso es moderno eso es de derecha liberal de derecha abierta eso, oye no nos podemos cerrar al progreso ¿qué progreso? ¿cuál? ¿eso es lo que hay que promover en Galicia? en una tierra en una tierra que no hay niños donde vas por Orense y dices aquí el último niño cuando lo tuvieron donde no hay más que gente mayor que es fantástico que haya gente mayor pero si no hay niños no hay futuro no hay futuro es decir ¿se está haciendo una política pensando en eso? ¿o pensando en los LGTBs? que tampoco dan futuro porque tampoco dan niños ¿en qué estamos pensando? quiero decirte que yo creo que está muy bien lo de la gestión fantástico ¿vale? pero los que hacen políticas son los de la izquierda porque cuando vienen sí que hacen políticas para que no haya niños políticas para que los LGTBs le enseñen todo en las escuelas políticas para que el aborto no es que sea libre es que acabe siendo obligatorio políticas para que la gente identifique la ideología de género como la verdad de la verdad cuando llega cuando llega a la izquierda sí que lo hace y no tiene ningún complejo ni ningún problema y construye sociedades que se autodestruyen que se suicidan que son las sociedades que tenemos y que la derecha es incapaz de parar porque no existe la derecha existe la izquierda y la extrema izquierda desde el punto de vista cultural que es lo que creo que debemos entender no sé Jesús si estoy diciendo cosas muy no yo estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo en relación con pero todo eso no se plantea en Galicia todo esto en la campaña electoral no ha salido es decir yo creo que estas elecciones no tienen que ver con eso de alguna manera tienes toda la razón ni en Galicia se plantea seriamente una política energética que daría lugar a que el SIL concretamente fuera recibido por los gallegos mucho más de lo que perciben y no por empresas privadas que al fin y al cabo están utilizando concesiones que probablemente estén ya más que amortizadas que no haya una política de promoción de la natalidad de eso ni se ha hablado que yo sepa nadie ha hablado de eso ni en la derecha ni en la izquierda ni en Galicia ni en el País Vasco 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 pero si me perdonáis es que hace mucho tiempo que ha dejado de haber elecciones hay plebiscitos que es diferente perdona pero déjame terminar un momento y lo que realmente ha pasado en Galicia es sencillamente que y esto sí que creo que es positivo que en Galicia ha vencido un modelo de regionalismo que implantó Fraga que no es nacionalismo que es otra cosa que es simplemente dar valor a lo que a tu propia tierra es decir a lo que te has criado a lo natural a las instituciones que tienes alrededor al idioma que has utilizado desde pequeñito yo por ejemplo soy hijo de gallego a mí me encanta hablar gallego cuando veo a Galicia lo hablo muy mal pero en fin me gusta por ejemplo pues allí se ha denostado gallego posiciones radicales en Galicia en contra del regionalismo me parecen absurdas que es lo que ha planteado en parte Vox y por eso está el hecho de que Vox no haya tenido posibilidades de tener ningún solo voto vamos ningún solo escaño en Galicia sin embargo si hubiera planteado ese tipo de políticas que Julio Ariza acaba de hablar en ese caso la cuestión hubiera sido muy diferente ahora lo que no sé es si es el ámbito para plantearlo o es el ámbito nacional si son estas elecciones o son selecciones nacionales por otro lado se habla de que ha triunfado el amigo Feijó porque lleva una política de centro no Feijó no lo lleva una política de centro Feijó lo que acierta es a tener una política regionalista frente al nacionalismo y es lo que le ha dado el triunfo Feijó simplemente hace eso no es otra cosa el centro el del partido popular lo ha intentado en el país vasco cuando se ha liado con Ciudadanos y se ha ido a hacer puñetas Ciudadanos y el partido popular todos juntos en el mismo barco y ahí sí que ha surgido Vox porque Vox ahí sí tenía un discurso claro que era la reivindicación de la memoria la justa memoria histórica del terrorismo en favor de las víctimas ahí sí y esto es lo que ha pasado ya es tan sencillo entiendo que es y el foranismo a la vez que ha sido uno de los ingredientes posiblemente desde el punto de vista no te he entendido el foranismo a la vez sí sí también que es lo mismo que ese galleguismo que hablábamos en Galicia estáis hablando de UPN en Galicia no se puede de manera doctrinaria radical decir no al Estado de la Autonomía bueno vamos por partes sí a la reforma del Estado de la Autonomía porque evidentemente el Estado de la Autonomía tiene muchos defectos el título octavo desde que se promulgó la constitución es algo que los juristas los constitucionalistas hemos dicho esto no está acabado no tiene sentido y luego la evolución de los nacionalismos etcétera pero frente a eso también hay una realidad regional natural y cercana a la gente que hay que reconocer es decir que por tanto ojo hay que revisar para todos la cuestión de las elecciones de ayer pero en fin para mí la noticia más agradable que es la que celebré ayer ampliamente es la desaparición de Podemos que además espero que no es nosotros también sí sí que espero que es el inicio de la desaparición total hoy le decía Errejón a Pablo Iglesias se ha acabado le decía está fuera se acabó es que al final resulta que el macho el macho alfa es muy interesante para el cortejo de la hembra en la selva pero no para tener votos en España y en dos distintos regiones es un concepto distinto no sé si podemos recordar el mensaje que publicaba Pablo Iglesias en las redes sociales tras conocerse sus malos datos en el mejor de los casos en el País Vasco su desaparición directamente en Galicia pedía el líder de Podemos hacer autocrítica hablaba de hacer autocrítica Pablo Echenique está muy callado o sea que no sabemos si ha empezado ya la autocrítica por él Fernando ¿cómo es que no les ha funcionado a los del presunto escudo social pues la que parecía que era su base electoral que era Yolanda Díaz la ministra de Trabajo que habló hace poco de ERTEs paradigmáticos es la cara visible de Podemos en Galicia es la que ha tenido más actos de campaña con los afiliados pero ni siquiera con esas quizá el presunto escudo social la gente empieza a percibir que no era tal Hombre yo creo que en Galicia el populismo y la demagogia no funcionan como en otras partes de este país yo creo que tendrá la preparación para lo suyo pero desde luego sí que ha demostrado en estos meses en mi opinión la incapacidad como político gobernante es decir lo que ha estado en sus manos no es que haya funcionado mal es que no ha funcionado porque lo único que se espera al menos de un político es que intente hacer las cosas si se equivoca pues lo que tiene que hacer es coger la puerta e irse y si acierta a hacer las cosas bien pues lo que tiene que ser es promocionarse aquí simplemente es que hay una incapacidad y una operatividad que afortunadamente pues en ese espacio electoral la gente ha sabido ver y por lo tanto ha perjudicado clarísimamente a su partido que entre otras cosas se está haciendo unas políticas nada económicas muy populistas pero que en determinadas zonas afortunadamente todavía prima más la inteligencia que el que les vendan dadivas subvenciones y honores que eso tarde o temprano dejará de funcionar porque no ha funcionado en ningún país del mundo y el único que funciona es en este oye Fernando perdóname María ¿cómo está la calle? ¿cómo están los negocios? ¿qué está pasando? porque parece como si todo hubiera quedado entre paréntesis ¿no? ahora viene agosto la gente Madrid está vacío muchas capitales de provincia mantengo la misma respuesta de todos lados yo el que no lo vea es porque no está visitando negocios las terrazas están cayendo están decayendo aparte que el sol está contribuyendo con mucho a que no se vayan las terrazas pero las terrazas están cayendo porque la hostelería ya tuvo el repunte la desesperación del que se haya la calle y ya la gente va a la normalidad el ocio nocturno se ha hundido por completo el día 6 de julio abrieron los primeros locales nocturnos y anunciaron inmediatamente que iban a cerrar las tiendas de ropa no se venden ropa sencillamente no tiene más que usted pasear por la zona VIP de Madrid que es el barrio de Salamanca donde están todos los grandes negocios o todas las grandes tiendas de marca y está todo absolutamente vacío es más se produce un hecho que yo hace muchos años que no veía y es que al mediodía de un sábado están todas las tiendas cerradas y han parado a comer eso es indicativo las vacaciones son muy peligrosas porque la gente está en esa vida hacia adelante de bueno me voy a vacaciones y a la vuelta de verano Dios dirá bueno pues lo que va a decir es lo que está diciendo ya de antemano y es que vienen las cosas duras y por lo tanto que tengamos en estos momentos contención en el gasto está bien pero también que tengamos una administración en el gasto y lo cierto es que viene muy mal va a seguir muy mal y va a ir a peor yo es que siento ser el agorero de la mesa o el agorero de las mesas pero es que no lo veo yo veo que mis clientes facturan menos que nunca yo que tengo buenísimos clientes creo que un 20 o un 30% de ellos va a desaparecer y por lo tanto a mí que no que podría decir que no hemos tenido crisis los gestores administrativos en toda esta etapa la vamos a tener como todo el mundo porque es que nuestros clientes van a desaparecer y la gente va a huir al verano va a huir desesperada a donde sea a las zonas rurales a la playa o que se queden en casa pero que se tienen que dar cuenta que hay que trabajar más en estos momentos hay que reivindicar menos hay que ayudar ¿no tienes Fernando una sensación de que muchas personas les está costando retomar el contacto con la realidad y que están como en una huida no, no es que no hay la gente la gente ha decidido no ver la realidad hay es que el peligro ha estado en esa palabra que se dijo malísima para mí que fue la hibernación se nos ha convencido o se ha convencido a muchísima gente que se paraliza la economía de un país un día y se reactiva o se intenta reactivar tres meses más tarde y no va a pasar nada es decir no ha habido gastos no ha habido vida no ha habido nada simplemente tú has estado en tu casa estás sentado en un sofá viendo la televisión y no ha pasado absolutamente nada y no, no sí, sí, sí ha pasado aparte de que ha muerto muchísima gente aparte de eso lo que ha pasado es lo que vamos a ver el día 20 de julio y es una bajada importantísima en la recaudación de impuestos y por lo tanto un estado que va a empezar a tener problemas porque no le va a cuadrar sus ingresos con los pagos que tiene que hacer y con la devolución de esa deuda pública y el pago de esos intereses y nos vamos a encontrar pues con una ciudadanía con una menor capacidad adquisitiva y eso es un problema importante porque no va a haber cómo gastar no va a haber cómo gastar no va a haber cómo vender y eso es una cadena donde bueno pues la ola a medida que se vaya acercando nos va a ir arrastrando absolutamente a todos desde el más rico hasta el más pobre y no cuentas Fernando con la posibilidad de que vuelvan a confinarnos fíjate como ahora no yo sí cuento para noviembre la cuento para noviembre es que están confinando a Lérida en este momento contra la resolución de un juez por cierto te acuerdas de Jesús cuando nos decían que era fundamental el decreto de esta alarma para poder confinar a la gente pues parece que no era no hacía falta no en absoluto y lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir Fernando y es más yo soy más pesimista aún yo creo que más del 20% es decir que desde luego a mí la gente que me está llamando al despacho para reclamar y tal veo que está todo absolutamente paralizado pero ya no es que paralizado es que mucha gente el pequeño dueño del restaurante que no es una gran cadena la tienda que tampoco forma parte de una gran cadena la boutique personal etcétera todo eso ya no es que no tenga trabajo es que no vuelve a abrir porque se ha arruinado sencillamente se ha arruinado es decir que hay una cantidad de procesos en marcha económicos que van a decantarse en octubre y noviembre que vamos a ver lo que pasa pero Jesús porque también nos han situaciones nos han generado o han legislado de una forma que han generado unas situaciones ficticias para que no se dé cuenta el mercado tema de los concursos acreedores la prórroga acá está el 31 de diciembre claro el golpe cuando lo vamos a ver a partir del 2 de noviembre cuando empiece a haber concursos amasalvas que ya los hay porque yo invito a más de uno a que lea los boletines oficiales y que vea la lista que empieza a haber ya de concursos acreedores que duplica triplica o cuadriplica lo que había en épocas pasadas pero que en los meses de noviembre y diciembre va a ser brutal claro estamos tratando a que no pasa nada ustedes tranquilo juntos vamos a salir somos los mejores eso está muy bien para el fútbol perdóneme el fútbol el mejor el equipo está muy bien pero la economía no vale lo de juntos vamos a salir todo esto bien para salir hay que trabajar y punto y no dejar de trabajar y no incitar a que se deje de trabajar yo entrevisté a un empresario muy al principio no era empresario es un director de compras de una multinacional importante y me decía claro vosotros veis o todo el mundo ve lo que va a pasar con los bares con los restaurantes con las tiendas y tal pero con los talleres finos y me decía España e Italia tiene mecánica fina muy buena mecánica fina que funciona para grandes multinacionales que saben perfectamente que piden la piececita que te fabrican en España y en Italia en el momento que el gobierno español dice que tú no puedes fabricar eso hasta dentro de seis semanas lo que hace el comprador de la multinacional es muy fácil que es buscar otro suministrador hacer las pruebas inmediatas y coger a otro que buscará que no sea de China porque fabrica muy mal pero será de Alemania o de Estados Unidos y ya no vuelve a buscar un español en su vida porque no puede jugarse el puesto porque si resulta que la gran multinacional no puede fabricar lo que sea porque le falta una pieza no le puede contar al jefe de que falta la pieza porque el gobierno de tal país ha paralizado la pieza porque su trabajo está en que no falte nunca esa pieza ese ejemplo lo conocemos muy bien los autónomos ni nos ponemos enfermos ni nos vamos de vacaciones porque si lo hacemos no vendemos y no podemos vivir eso era la industria pequeñita fina que se ha ido toda a freír finas puñetas y además la política que anuncia el gobierno las políticas económicas que vemos que van preparando son todas políticas de gasto políticas de subvención políticas de mayor asistencia social en definitiva pretender sustituir el Estado a la iniciativa privada claro así nos vamos a la ruina total otra cosa porque ni van a tener dinero el subsidio además es que no van a poder subsidiar a nadie con qué dinero si no van a tener dinero porque además Europa le va a decir que por acá Jesús imagínense perdonad imagínense ustedes al final las sociedades son los hombres agrupados los hombres agrupados las familias agrupadas eso son las sociedades una ciudad de 5 millones de habitantes de 7 millones de habitantes es una sociedad muy grande y un Estado como 47 muy grande pero todo esto parte de oye venimos de las tribus y sigue habiendo tribus en el mundo en algunos países del mundo y vosotros imagináis en esas pequeñas sociedades las sociedades tribales que son el embrión y el núcleo de lo que son las sociedades modernas al final todos nosotros vivimos en pequeñas sociedades por mucho que vivamos en Nueva York o en Madrid al final vivimos en un entorno de 3.000 de 10.000 o de 20.000 personas os imagináis en esas sociedades los Masai los Cheyenne los Arapajoes os imagináis en esas sociedades que alguien cuando la tribu los varones de la tribu salen a la caza del león o a la caza del elefante o a la caza del venado que hay uno que dice un momento yo soy liberado sindical un momento yo soy liberado sindical y yo me voy a quedar aquí porque tengo que tutelar los derechos de todos estos trabajadores que buenamente se van a la caza del león o a la caza del venado se vuelven los del león le miran y dicen liberado sindical macho venga a la 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 o uno que dice no mira yo me quedo porque es que estoy deprimido pero estoy deprimido entonces vosotros ir a cazar al león jugaros la vida iros a currar que yo me quedo aquí con el subsidio eso no es posible en una sociedad primaria no es posible porque los derechos están reconocidos nadie en esas sociedades se queda sin comer nadie se queda sin que cuidan a los niños las mujeres están protegidas nadie se queda sin instruir nadie se queda sin pero ojo del carro tiras macho y que hemos hecho al ir creciendo el número de individuos en las sociedades se han diluido las responsabilidades y nos hemos quedado exclusivamente con los derechos pero se han diluido y han desaparecido en la práctica y luego la marea crece y desaparece la marea baja pero Julio el problema como va a San Galicia cuánto queda de la playa cuánto queda ya es la playa perdonadme que insista pero el dinero se expresa en números hay que decirlo así y el gran problema de expresar en números es que con los números absolutamente todo vale cuando uno llega a cero va a negativo yo insisto en lo que digo siempre el Estado no deja de ser en términos vamos a decir simples en su funcionamiento como una empresa más es frente al contribuyente español un proveedor más que cobra unas cosas a 90 días otras 120 otras 180 otras 360 y que con eso que cobra tiene que pagar al contado otras es decir las empresas los autónomos los profesionales cuando estamos justitos de dinero pedimos créditos o pedimos prioridad de créditos para pagar al contado y pagamos a plazo el Estado todavía no ha empezado a cobrar lo que está es decir el primer cobro pospandemia se produce el 20 de julio el 20 de julio el segundo cobro pospandemia el 20 de octubre el siguiente el 20 de octubre etcétera la renta del año de la pandemia será en junio del 2021 el impuesto de sociedades del año de la pandemia será en julio del 2021 pero mientras tanto tiene que pagar tiene que liberar su cuenta venimos o venimos de un Estado ya definitario venimos de un Estado que sea lo que digan ya no tiene maquinita de hacer dinero y si la tuviera casi sería peor porque estaríamos en una inflación gordísima pero no tiene maquinita de hacer dinero porque la maquinita la tienen los europeos y no van a girar la ruedecita para generar más dinero por lo tanto lo único que le queda en estos momentos es quién le presta el dinero y como no le presta dinero a Europa que no está por la labor de prestarlo eso de Europa Fernando vamos a aclararlo también si te parece yo tampoco soy economista pero dicen no es que esto nos lo va a dar Europa y quién es Europa es el Banco Central Europeo o sea que vamos a ver el Banco Central Europeo son unos señores que tienen una oficinita en Frankfurt en Hamburgo en París me da igual donde esté y tienen una cajita y tienen un montón de dinerito de euros y cuando España se lo pide cogen lo sacan y se lo envían por transferencia me dejas que te lo explique más fácil el Banco Europeo no tiene dinero el Banco Europeo somos nosotros cinco que me voy a perdonar Jesús en el ejemplo porque le voy a poner el de malo somos nosotros cinco en el ejemplo donde Jesús ha pasado todo el fin de semana de juerga se lo ha gastado todo en esta juerga que ha tenido y viene aquí un duro donde nos dice ahora que le prestemos 20 duritos 20 duritos a nosotros cuatro que llevamos todo el fin de semana trabajando y sabe lo que te digo que te lo va a prestar Rita esos 20 euros porque yo he estado trabajando como un desgraciado con Julio aquí todo el fin de semana y no voy a darte el dinero porque tú has estado pero déjame acabar esa explicación Fernando para explicarle a la gente de dónde sale el dinero de los cinco pero espera es el Banco Central Europeo te dicen entonces tú te preguntas si el Banco Central Europeo tiene 700.000 millones de euros ahí en la caca para repartir entre Francia Italia Portugal España Grecia no ¿qué hace el Banco Central Europeo? el Banco Central Europeo es una institución solvente seria y tiene detrás a todos los estados de Europa emite unos bonos unos papelicos que dice esto vale 100 millones de euros ¿vale? y hay el mercado eso que llaman el mercado que son los fondos de inversión los fondos de pensiones los fondos buitres los fondos no sé qué tal todos esos cogen van y dicen oye pues te compro este papelico que es el título de una deuda en virtud de la cual los europeos a través del Banco Central Europeo y de estos bonos tendremos que devolver ese dinerito es una cosa al revés es decir es el estado español el que emite los bonos y el Banco Central Europeo le hace el favor de comprarlos ¿y cómo los compra? es que no se los va a comprar emitiendo otros bonos ya sí pero es que no se los va a comprar es que esto es mentira la primera mentira se pone vamos a ver estamos en manos de un gobierno coaligado en donde una parte del gobierno ya se ha visto el resultado después del COVID podemos y la otra parte está gobernada por un señor que el único que sabe es mentir pero un día detrás de otro es el mayor mentiroso que ha gobernado España en su historia una de las mentiras que dijo fue que nosotros íbamos a recibir entre otras cosas porque íbamos a tener a la presidenta del Eurogrupo mentira todo mentira ni la presidenta del Eurogrupo ni el préstamo como dices tú ni las ayudas gratuitas ni nada por el estilo porque al final la moneda refleja la verdadera riqueza de lo que representa y claro la riqueza la moneda europea aunque se dé a la maquinita de hacer dinero que al fin y al cabo sería eso la maquinita de hacer dinero sí vale pero puede darle la maquinita un respaldo económico como el de Alemania pero España ¿qué respaldo económico tiene? ninguno ¿te crees tú que los alemanes van ahora a decir no que sigan los españoles como tú decías antes a este señor que se ha pasado el fin de semana de juerga pagándole la juerga pagándole la playa si ya no se lo creen ni los gallegos por favor pero ahí también tienen que ir al tanto porque lo que no puede permitirse lo que no puede permitirse la Unión Europea es que un país como España se vaya al carajo eso no se lo puede permitir como no se puede permitir eso pero en simultáneo tampoco se puede permitir tirar el dinero lo que suele hacer es poner condiciones para el envío de dinero y las condiciones son que el envío es finalista y además yo separaría dos cosas bueno yo permíteme que discrepe a largo plazo con lo que tú dices en el año 2008 en el año 2008 la banca no se podía permitir el lujo de que las constructoras quebraran y le renovaran los créditos la banca empezó a provisionar y cuando la banca se encontró que ya estaba provisionada en condiciones cortó de raíz a las constructoras a todo el mundo y ya se generó el acabose total en los pagos pues Europa puede hacer lo mismo Europa irá soltando carrete para ir manteniendo la cosa hasta que un día diga se acabó y esté protegida y se acabó la Unión Europea o se acabó otras cosas estamos en unas circunstancias en que no puede dejar caer a España hombre si no dejo caer a España y me caigo yo por ello no es que no tiene por qué pero si tienes países del euro que están preocupados porque se van a ir a un 5% a final de año están preocupados y les quita el sueño a sus gobernantes y a su población irse al 5% a Alemania ese 5% que en el 31 de marzo ya lo habíamos superado nosotros que estábamos en el 5,34 pero si llevamos más vueltas de ventaja que en las mejores épocas de la Fórmula 1 yo es que creo de verdad creo que no no se está haciendo en el más mínimo esfuerzo por parte de los gobernantes en explicarles a los ciudadanos las cosas como son una caída del 20% del PIB bueno una caída del 15% del PIB es una catástrofe para un país es una gran depresión es una catástrofe es más grande y la gente está en este momento pensando en marcharse de vacaciones es que no sabe qué es eso no sabe qué es caer un 10% ni probablemente sabe qué es caer un 5% pues una caída del 15% es cierre de empresas despidos masivos bajada de los sueldos de los funcionarios bajada de la capacidad de las pensiones una caída del 15% una caída del 15% es que la riqueza del país se deprecia un 15% toda todo los salarios las pensiones los salarios de los funcionarios el valor de los pisos si solo fuera eso tendría un cierto arreglo si solo fuera eso no, no, claro pero es que eso tiene un efecto multiplicador y sobre todo te genera unas condiciones sociales en el desempleo en la necesidad de recursos para la gente más desfavorecida brutal brutal y la capacidad que tienes de generar riqueza y de recomponerte cada vez es menor y más lenta y ojo que la caída estamos en eso la caída y aquí estamos hablando de que el rey emérito le donó a no sé quién oiga pero que eso lo sabemos desde hace un montón de años que es que todos los políticos que han sido en este país sabían lo que hacía el rey emérito el jefe del CNI sabía lo que hacía el rey emérito el ministro de defensa sabía lo que hacía el rey emérito y todos encubrieron no le pretendan llevarle al banquillo al rey emérito si usted lo sabía ni le encubrieron porque ustedes tienen que ir con él al banquillo si hay que llevarle si hay que llevarle tienen que ir todos con él al banquillo porque no encubrieron hemos pasado al rey emérito no lo digo Jesús lo digo porque es que el debate al final el debate público el debate de los grandes medios se va a un sitio que no le interesa a casi nadie pero esto esto la realidad de la vida lo que nos va a ocurrir lo que va a ocurrir a nuestras familias a los trabajadores dentro de un mes y medio de esto no habla nadie como en la campaña gallega nadie ha hablado de la energía en Galicia de la envejeción en Galicia o de la industria en Galicia o de la talidad en Galicia o de cualquier cosa en Galicia la que todos plantean yo vuelvo al 15% una caída del 15% de verdad y yo quiero intentar concienciar a todo el mundo para el que tiene un millón que le caiga un 15% es que le caiga 150.000 pero le quedan 850 pero para el que tiene mil es una caída de 150 y con 850 no tiene para vivir es que es lo que no nos queremos dar cuenta lo que no queremos explicar si mire usted a las grandes fortunas de este país o al señor Bill Gates que su fortuna le caiga un 15% le hará daño a su cartera pero no le va a cambiar su modo de vida el 15% al 80% de la ciudadanía española les puede significar a muchos de ellos no tener para comer ¿cuánto cayó en el 2007? pues yo no lo sé ahora mismo pero cayó creo que menos ¿no? cayó menos entre 5 y 7 yo me voy más a los 7 que a los 5 y importante también ¿y en cuántos millones de trabajadores en el sector privado? bueno todos los parados son del sector privado todos los parados son del sector privado 7.000 millones mes por 12 84.000 millones y dejan de ingresar más dejar de recaudar eso eso unos 20.000 más estamos ya en 106.000 millones que multiplicado por 2 años 212.000 millones se me va la cifra se me va ese es el gran problema que no nos damos cuenta que dices me voy vivo del paro pero ¿quién te va a pagar el paro? si al final el que te tiene que pagar no va a ingresar y no te va a poder pagar es que la situación es muy grave y no la estamos contando insisto en contabilidad los que saben o los que saben de contabilidad cuando yo tengo 10 y en contabilidad pongo que saco 15 se me queda menos 5 y no pasa nada cuando eso lo traduzco en monedictas y yo tengo 10 e intento sacar 15 no puedo porque solo hay 10 las otras 5 no las puedo sacar por lo tanto si Julio me pide ahora mismo 15 euros solo le voy a poder 10 salvo que me digan que le firmen un papel en cuyo caso le deberé 5 ya veré cuando se los pago no, pero aparte de todo eso mira lo primero que necesita España es volver a consumir claro y aquí ¿quién consume? si el ministro de consumo dice que el turismo es una chorrada dice que a fin bueno el desprecio enorme hacia los camareros el país de camareros el que no tenemos valor añadido etcétera no hay hoteles no hay taxis del aeropuerto no hay taxis del aeropuerto no hay venta de gasolina no hay venta de gasolina hay un señor que va al paro no hay turismo no hay tienda que vende lo que decías tú lo que decías tú de serrano ¿por qué no se vende en serrano? porque compraban rusos chinos japoneses venezolanos de maduro por favor que alguien que alguien se vaya hoy dentro de un rato a la plaza mayor que mire cómo están las terrazas de la plaza mayor que miren esos bares que estaban llenos María ha ido María ha ido vacíos ¿y cómo están? vacíos no hay nadie bueno los que no están oye yo estaba en Coruña el otro día en Coruña que es una ciudad al final que tiene Inditex que tiene una serie de locomotoras en Coruña el 40% al menos de los negocios de hostelería están cerrados están cerrados ¿y en Madrid los hoteles? en Madrid los hoteles están cerrados ¿quién encuentra un hotel en Madrid? sí, sí ¿me podéis explicar por ejemplo por qué yo tuve que ir a Málaga? pero aquí están tranquilos no vamos de vacaciones el viernes por la mañana tuve que ir a Málaga y volver en la mañana bueno para coger un ave ¿por qué solamente cuatro aves a Málaga? y el resto ¿por qué los tienen en el almacén? pero ¿por qué no ponen los aves a Málaga? porque irían vacíos supongo ¿no? pero Jesús Jesús que el otro día había guantazos para coger un buen amigo yo fui a la ciudad real un buen amigo y por la tarde me contaba el sábado que regreso a las 7 de la tarde de Milán a la T1 llega a la T1 y una hora esperando que llegara una jardinera porque les dicen que por el coronavirus no pueden salir por el finger ¿vale? primera trola trola trolaza bueno se hagan coronavirus tiene la culpa de todo una hora para la jardinera y llega una mujer conduciendo la jardinera que no había manera de que empalmara con la puerta del avión porque debía ser la mujer primeriza y no había llevado esa jardinera no conocía tal y le decía a la azafata por radio les decía que no lograba tal y que no lograba acercarse tal porque tenía mucho miedo de hacerle daño al avión después de una hora y pico la jardinera se posa a 40 centímetros de la puerta del avión y la azafata bueno que no le queda otro remedio ya que dice oye pues vamos avisando a los pasajeros no metan ustedes el pie aquí y tal y le dice en la jardinera que había tardado insisto una hora caben 30 había 180 en el avión 30 y le dice como de 30 si si por el coronavirus 30 joder empieza a hacer los cargos y dice 30 por 5 150 por 6 180 tiene que ir a la T4 la jardinera volver de la T4 estuvieron 3 horas 3 horas pero es que el conductor de la jardinera no sabía donde estaban las puertas y yo pregunto que era más peligroso estar metidos en la jardinera 100 personas o 100 personas en el avión ya parado con los motores apagados y probablemente los sistemas de reventación en funcionamiento es que es todo de broma pero es todo de broma yo que no sé que es una jardinera la jardinera es el autobusito que te lleva y para que tiene que tocar el avión no porque hay una jardinera que es un transporte que lleva las escaleras y que las coloca en la puerta para que puedas bajar del avión hombre como bajas del avión con unas escaleras esas escaleras te las trae un señor conduciéndolas y te las pone en el avión eso es un tipo de yo le llamo jardinera a las dos cosas que igual técnicamente no se llama jardinera se llama otra cosa la escalera con ruedas la escalera con ruedas es la que va a la puerta del avión y el autobús es el que se lleva a los viajeros hasta donde yo sé no soy experto no puede funcionar en razón del coronavirus todo el coronavirus pero no porque el zingar no puede funcionar en razón del coronavirus no me lo puedo creer aquí todo lo que falla ya no funciona porque tenemos el coronavirus ¿sabes cuál es la realidad absurda del tema del AVE? que han hecho ERTE pues claro pero coño pues no es el mismo el que cobra la Renfe que el que paga el ERTE pero bueno ¿estamos locos o qué? esto es de locura sin duda claro y cuatro ERTE al sur de España digo cuatro ERTE y a ENA como lo privatizaron como lo privatizaron y como quiere usted que empiece a funcionar esto de nuevo claro esto es una locura es que vete al aeropuerto de Barajas estamos a ¿cuántos de julio? a 13 de julio es decir que vete al aeropuerto de Barajas en manos de barrio cerrado todo que no saben ni siquiera no puedes comprar nada lo que dice Fernando es que es es que asusta es que ¿quién abre? ¿qué abres en Barajas? ¿y para qué? ¿para qué? ¿abres el estanco? ¿quién te compra? ¿abres la tienda de no sé qué? ¿quién te compra? o sea si no viene gente sobre todo lo que dice Jesús joe si eres una empresa pública ¿para qué haces el ERTE macho? pues para jorobar ¿tenes a la gente trabajando? ¿que le estás pagando igual? sobre todo cuando hay negocios que están ¿no? y cuando Costes planteó al principio al principio de todo esto dijo oye en vez de de despedir a la gente pagarle el ERTE y tal páganle el sueldo y se acabó páganle el sueldo y que vayan a trabajar por lo menos el tema está abierto incentivas a los empresarios pero no hemos pagado los ERTE seguiremos y aquí tendremos ERTE hasta diciembre Fernando sí ERTE hasta diciembre y luego despidos y luego eres despidos despidos en teoría no se puede con lo cual ahora cierres apostamos ¿me juego del saladilla que me den el señor Ariza en el restaurante sea el que va? en casa Rafa pero te digo una cosa es buena dicen todos los restaurantes que se anuncian en esta casa perdonad los restaurantes que se anuncian en esta casa son de primera y lo recomendamos porque son una pasada casa Rafa y el Iyumbe el Kion Sui yo de lo único que puedo hablar bien de esta casa en estos momentos es de la corbata que me han regalado esa del club de amigos que yo la llevo vamos a animarles a los espectadores que se compren los libros de Ana Catalina porque por lo menos que tengan una lectura para este verano que van a quedarse asombrados y no se lo digo porque los vendamos nosotros sino es que son una verdadera maravilla si llaman se los enviamos mañana mismo que lean lo que les esperan en otra vida porque lo que les esperan esta ya se está viendo que es muy negro no perdona esos libros de verdad José María no sé si tú los has leído hay partes que sí partes que no es una cosa realmente increíble maravillosos pero como no me voy a ir de vacaciones los voy a comprar para leerlos este verano muy bien don Fernando eso está muy bien así que los espectadores que se animen y que compren los libros de Ana Catalina Emmerich que nos llamen o nos escriban y les mandamos estos cinco tomos la edición a ver si la vemos enseguida es una maravilla y además es que los cinco libros contienen las revelaciones de la beata Ana Catalina Emmerich que como saben les hemos contado quedó postrada en una cama los últimos años de su vida tras sufrir un accidente y esas revelaciones que ya tuvo son las que están recogidas precisamente en estos cinco tomos si los leen se lo hemos dicho también muchas veces van a ver la biblia por dentro sí pero es que hay cosas tan fascinantes como cuando Salomé baila para Herodías Ana Catalina que veía los detalles de las cosas no no te cuenta cómo era el vestido con el que estaba bailando te cuenta cómo eran los avalorios que llevaba las pulseras te cuenta por dentro cómo era la carpintería en la que trabajaba Jesús de niño con su padre te cuenta gracias a ella encontraron la casa pero te cuenta los detalles de cómo era el paraíso terrenal qué animales había cómo sale Nadal y Eva del paraíso las relaciones de Caín y Abel te cuenta unos detalles que flipas flipas de verdad créanme que de esa compra no se van a arrepentir nunca la van a guardar como una joya y los van a regalar yo si me traes en septiembre prometo discutir contigo sobre el contenido de los libros que lo desconozco en este momento pero me da tiempo en el mes de agosto a leerlos y a nuestros espectadores también para eso nos tienen que llamar al 916162464 ahora en esta pausa es un buenísimo momento para llamar porque les van a responder y preparamos los paquetes ya para enviárselos mañana o pasado eso es para que les lleguen esta semana nos pueden escribir un e-mail si lo prefieren a club arroba el toro tv punto eu o entrar en nuestra página web clubdeamigos punto el toro tv lo enviamos a su casa del pueblo de verano donde quieran les llega a toda España y además no es una forma de pedirnos los libros ni de hacerse socio del club de amigos pero les recuerdo también que ya tenemos perfil del club de amigos en instagram lo están viendo a la derecha es clubdeamigos toro tv en ese perfil subimos contenido muy interesante además del perfil del toro tv donde colgamos vídeos de nuestro contenido televisivo en la del club de amigos además de esos mismos contenidos pueden encontrar cosas especialmente interesantes para los miembros del club de amigos club de amigos toro tv sin ningún punto sin nada que además en breve comenzaremos ya las actividades del club de amigos que van a empezar de forma no presencial con actividades online con conferencias de fernando paz charlas de eduardo garcía serrano exclusivamente para los miembros del club de amigos de isomía o con don jesús trillo explicando cómo se consigue que si has tenido una pérdida en estos meses jesús puedan indemnizarte puedan indemnizarte y deban indemnizarte en virtud de la responsabilidad del estado y cuándo yo quisiera saber cuándo si ya eres capaz de decirnos eso no hombre yo te puedo decir lo que establece la ley en cuanto a los plazos en el caso de una reclamación de responsabilidad patrimonial la ley establece dos meses para que también el consejo de estado y diez días para que se haga un informe lo parte del gobierno luego teóricamente desde la presentación teniendo en cuenta que vamos a pesar de todo a quitar el mes de agosto a pesar de que se ha declarado hábil como tú bien sabes pero bueno supongamos que presentamos se ha declarado hábil a costa de los pobres abogados y a costa más porque yo estoy seguro que el señor juez que se va a ir de vacaciones se va a ir igual el señor secretario judicial también y al funcionario que toque sus vacaciones no va a perdonar el letrado del abogado es el que no va a poder por supuesto lo cierto es que supongamos que presentamos en septiembre tenemos dos meses y medio o tres meses vale en navidad tenemos una respuesta del consejo de ministros que seguro que será negativa y después tendremos un contencioso administrativo lo que el tribunal supremo tarde en resolver pero también todo depende de lo que diga el dictamen del consejo de estado luego podemos tener desde aquí a un año una sentencia y no está mal y que la gente pueda recuperar en cuanto volvamos pero es que el tiempo manda en el directo Fernando Santiago muchísimas gracias te esperamos la semana que viene si Dios quiere una pausa brevísima y hablamos de Pablo Iglesias hasta ahora claro encaramos la recta final de la redacción abierta de las mañanas en el Toro Televisión enseguida se va a sentar en la mesa María Montero periodista de tribunales de confío legal que nos va a aportar novedades sobre el ya famoso caso Dina que deberíamos llamar caso Pablo Iglesias y que parece ser que en las elecciones le ha penalizado al final Jesús te había interrumpido sobre las reclamaciones al gobierno no te preocupes el tema de las reclamaciones tenemos esta tarde además un consultorio a las 10 menos cuarto y luego se yo creo que el caso Dina le ha pasado facturas efectivamente a Pablo Iglesias pero ya no es por el caso Dina en sí que en sí en realidad no es una cuestión yo siempre se lo decía es como cuando Al Capone cayó por el asunto tan estúpido de los impuestos de la ciudad de Chicago es decir que tampoco se trata de eso el problema es que ha puesto de manifiesto el tinglao que tiene montado es decir el iso harén que le rodea es decir la falta de estructura de partido el sistema absolutamente centralizado y tutorial que tiene de partido es decir digamos eso que no obedece a la realidad que eran las mareas que era parecía que era una especie de estructura territorial por toda España las mareas en Galicia bueno la marea llegó y se la llevó para adelante es decir no hay absolutamente nada creo que es el final el principio del final del partido de Podemos y por tanto de Pablo Iglesias lo que no sé es el tiempo que va a durar en el gobierno y si el señor Sánchez está dispuesto a atarse la soga al cuello con él y caer en el mismo pozo pregunta que habrá que hacer esa partidora voy a saludar voy a saludar ya como decía María Montreo en la mesa María bienvenida pues un placer y felicidades también por todo el trabajo que se está haciendo de cobertura de las elecciones enhorabuena muchas gracias María novedades tú crees también como comentaba Jesús y yo creo que todo apunta en ese sentido que todas estas revelaciones que habéis hecho muchos periodistas en las últimas semanas sobre el caso de INA han pesado al final ¿no? está claro que le han pasado factura electoral han desaparecido el mapa de Galicia es un batacazo político sin precedentes para Unidas Podemos y por otra parte pues en el País Vasco también ha perdido la mitad del electorado los votos se han ido repartiendo hacia la izquierda pero está claro que él tiene que hacer una autocrítica muy seria y reconocer que la campaña tan mala que ha hecho tan nefasta pues acosando periodísticamente o mediáticamente mejor dicho a los periodistas pues le ha pasado una factura muy grande y que además sigue sin responder respecto al caso de INA tenemos una última hora también ha llegado una carta de Villarejo a través de su abogado a la Audiencia Nacional es una última hora al magistrado García Castellón donde le está acusando de cuatro presuntos delitos a Pablo Iglesias Villarejo acusa de cuatro presuntos delitos a Pablo Iglesias y en este sentido además se pide que esta carta se transfiera a la sección tercera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional le está acusando pues de revelación de secretos de falso testimonio para acusar a Villarejo por incriminarle en el robo de la tarjeta de DINA cuando él ya dijo claramente que Interior nunca le dio ninguna orden en este sentido por otra parte de falsedad y de incluso de destrucción de la propia tarjeta vamos de un presunto delito informático con lo cual pues esto vuelve a coger otro giro muy interesante esta semana y desde luego pues el abogado de Villarejo está cumpliendo lógicamente con la defensa de su defendido que pues por lo que se va acreditando no tenía nada que ver y sin embargo pues ha podido ser un bluff o un montaje de esta pieza como estamos viendo como estamos desvelando diferentes periodistas ¿cuáles serían esos cuatro presuntos delitos? María vamos a repetirlos revelación de secretos porque Pablo Iglesias accede a las fotos o imágenes íntimas de Dina Bolshehan y además a otro chat de los grupos que aparecen en el teléfono de Dina y ni Iglesias tenía ningún derecho a tener esas imágenes íntimas y tampoco a los chats a las informaciones que se están vertiendo en esos grupos de Telegram o de WhatsApp que se encuentran dentro de la tarjeta de Dina Bolshehan por otra parte a falso testimonio porque están tratando de incriminar a Villarejo por si tuviera algo que ver en este robo y él definitivamente ha dicho que no tenía absolutamente nada que ver y por presunto también crear un delito simulación de delito simulación de delito efectivamente y también por ese presunto daño informático de la tarjeta de Dina Bolshehan que estamos todos esperando a esa investigación que se está llevando a cabo por Irlanda y que el juez ha pedido por una empresa para determinar si pasó por el microondas quién ha podido destruirla en fin qué elementos se han contribuido a la destrucción el juez iba a Gales ¿no? para esto ¿ya se ha ido? no sé si se ha ido pero estamos todos pendientes a lo que ocurra porque eso podría suponer que esa causa se le vea al supremo donde se pide la imputación de Pablo Iglesias por lo menos en calidad de investigado cosa que está deseando Iván Redondo desde que ha afirmado que admira mucho a Pablo Iglesias se solicita el suplicatorio claro y al solicitar el suplicatorio ahí es donde entra la cuestión política es decir ¿va el PSOE a defender en el suplicatorio a un señor con cuatro imputaciones de estas características? hasta ahora siempre se ha otorgado de los cuatro delitos ¿cuál es el más grave? María Jesús revelación de secretos falso testimonio simulación de delito y obstrucción la destrucción de elementos informáticos el que más pena tiene de todos ellos sí tiene penas hasta de cuatro años o sea podríamos ver en la cárcel a Pablo Iglesias hombre sí lo que pasa es que sería en la en la en la aplicación en el grado máximo del delito ¿no? en el caso de las oye a Jaume Matas por tres mil euros lo vimos nueve meses en la cárcel evidentemente y había encargado no es lo mismo a un periodista un perdón un discurso por tres mil euros nueve meses a la trena y el primer caso de un tío que con una condena a menor de dos años los nueve meses machote así que este las tarjetas black las tarjetas black que son acusados de apropiación indebida que devolvieron el dinero que devolvieron el dinero y que además se lo prestaron pero nunca apropiación indebida pues ahí están al lado de esto una chorrada y sin embargo el trato el trato no va a ser el mismo probablemente no crees que que acabe eso todo el real galapagar es muy importante ya lo sé pesa mucho vivir en galapagar ya bueno pero aquí vamos a apostar porque haya una justicia independiente ¿dónde? pero ser marqués de galapagar es una cosa muy importante ser marqués de galapagar ¿y dónde podemos leer la carta de Villarejo? me parece muy interesante pues nosotros estamos a punto de subirla también al confi legal os la compartiremos nos ha llegado directamente del despacho de abogados y desde luego es un lunes de apertura informativa sobre el caso de Ina muy interesante porque cada vez se eleva más el tono de tensión en esta audiencia nacional y entiendo que el juez de García Castelló debe estar francamente preocupado María el delito presuntamente que afectaría al ex comisario Villarejo sería el de falso testimonio ¿no? al tratar de incriminarle a él en esa presunta cloaca que cada vez más todos los indicios apuntan a que no existía ¿Villarejo puede adoptar ahora acciones contra Pablo Iglesias? podría adoptar acciones de hecho fuentes cercanas al comisario nos comentan que se podría estar preparando incluso medidas legales o una querella respecto a todo este bueno pues también esas inculpaciones o acusaciones que hizo Pablo Iglesias o pretendió hacer en un momento dado y que desde luego como dice Villarejo en su carta la única intencionalidad cera es sacar rédito en campañas electorales poniéndose como víctima ante la sociedad pues por toda una persecución policial que nunca ha existido de estas formas María el hecho de que Pablo Iglesias intentara ser víctima de las cloacas del Estado como él quiso hacer no quiere decir que las cloacas no existan ni que Villarejo pero contra él parece que no actuaban bueno Villarejo y que ni que Villarejo sea un exponente de las cloacas del Estado resulta cloaca policial que actuaba para que Podemos no llegase al poder perdona las cloacas del Estado Jesús son los ministros que han ido propiciando todos estos años las cloacas del Estado por supuesto pero no dejan de existir sí pero los ministros o sea esos son las cloacas del Estado son los ministros y los ministros los secretarios de Estado los directores de seguridad de seguridad te recuerdo que ya hay un secretario de Estado en este momento imputado y a punto de ser llamado a declarar si no ha sido ya porque pagaba con dinero de los fondos reservados de la cajita fuerte que tenía en su despacho a unos policías para que le robaran las pruebas a Bárcenas que incriminaban a altos directivos dirigentes del Partido Popular pero existe eso y eso se llama cloaca lo que no se llama es policía patriótica eso es de historia eso sí que forma parte de la ideología de estos señores que pretenden hacer de de lo que es una corrupción policial o una mafia o lo que quieras llamar cloaca o lo que te dé la gana hacer una especie de decir no es que son los señores que proceden del franquismo que no sé qué que siguen siendo patrióticos a mí no sé como hemos caído en todas ahora resulta bueno vamos a ver me parece muy bien que el señor Villarejo ahora le presente una serie de denuncias al señor Pablo Iglesias se lo tiene merecido cazador cazado vale de acuerdo pero el señor Villarejo no deja de ser lo que es tampoco nos equivoquemos no vaya a ser que ahora también seamos los demás cazadores cazados lo que pasa sí pero sí lo que pasa es que yo creo que aquí nos importa más un señor que es vicepresidente del gobierno que parece ser un delincuente que un señor que ya está en la cárcel sobre todo porque ya está en la cárcel y ya tiene no sé cuántos procesos abiertos claro lleva tres años el hombre en la cárcel tampoco pero es que tampoco le han juzgado pero Jesús que no le han juzgado que estamos en lo de siempre es que no puedes tener un tío tres años en la cárcel sin juzgarle no puedes tener a tíos como Eduardo Zaprana que los tienes desde hace cinco años imputados perseguidos y tienes abiertos los temas y le van abriendo más y una coña marinera porque los jueces que están ahí o eran directivos del Partido Socialista o eran jefes del no sé qué Partido Comunista no puede ser simplemente no puede ser se llame Villarejo o se llame como se llame no puedes tener un tío tres tíos como le pasó a Sandro Rosel y al final encima sale y es inocente como le ha pasado a Mario Conde llegaron a tenerle un mes en la cárcel pero bueno pero qué es esto mientras Morodo sigue en su casa Pujol sigue en su casa y el dinero sigue en Suiza o como le pasa a Rodrigo Rato como le pasa a Rodrigo Rato que ha cumplido la cuarta parte de la pena y no sale y no sale mientras todos los independentistas en Cataluña ya salen sin la cuarta parte sin la cuarta parte es que es todo un disparate por favor que haya un consejo judicial al margen de los políticos que sea capaz de arreglar esto y de que la ley de verdad y la aplicación de la ley la aplicación de la política penitenciaria también sea igual para todos y que cuando hay un fiscal que es el novio de Podemos lo aparten inmediatamente nos quedan tres minutos María además de la carta de Villarejo al juez que podremos leer en Confi Legal en poquitos minutos seguís trabajando en una gran exclusiva apuntabas tú la pasada semana cuando se conocía que la Fiscalía de Madrid ha abierto una investigación en Ignacio Estampa que va a ser la figura clave periodísticamente hablando en las próximas jornadas sin desvelar detalles que sé que estáis terminando esa noticia pero es a donde tenemos que mirar Sí, de hecho lo está comentando él y esa es una gran clave también aquí tenemos ya lo desvelaremos con más tiempo esta semana con vosotros un informe de la jueza Lucía Barrancos precisamente del 2011 que ve la luz y que lo envían al Tribunal Superior de Justicia de Canarias y al Consejo General de Poder Judicial y eso al final queda nada cuando es un informe absolutamente demoledor respecto al caso Unión que es donde Estampa era el fiscal también ha sido el fiscal y donde Podemos casualmente también está personado es decir la relación fiscal Estampa en causas en Lanzarote con la personación de Podemos no es un hecho aislado en la causa Tanden hay una relación anterior que viene y bueno pues por poner un poco en valor pero tengo aquí un listado de presuntas irregularidades que esta jueza señala y que este informe además el Tribunal Supremo ordena que se lo dé a algunos damnificados de algunos acusados de esta causa pero fíjense irregularidades a la organización de la causa judicial atestados de la UCO que nunca se incluye en la totalidad de 64 tomos 30 tomos sin foliar sin añadir en el sistema adelante en fin una desorganización como dice diligencias que no se entregan a la Ministerio Fiscal actuaciones del Ministerio Fiscal que nunca se incluyen esto ya lo desvelaremos con más tiempo María pero está claro que como decía Julio a veces ser denunciado o denunciante de una causa implica un verdadero calvario judicial donde estas irregularidades que estamos aquí contando pues es un mal mayor para los españoles y esto pues pone una vez más de manifiesto que la relación de este fiscal con Podemos Personado en casos en Canarias no es nueva sino que ya viene de atrás y que bueno pues que esa relación presuntamente íntima que apunta el propio equipo jurídico del fiscal con la letrada Marta Flor pues a lo mejor no es tan casual puesto que ya hay una relación previa en casos judiciales en Canarias según como avance la investigación muy brevemente María Estampa puede ser desde apartado de este caso hasta expulsado de la carrera si estamos muy pendientes de lo que resuelva la Fiscalía Superior de Madrid porque mientras no esté en calidad de imputado ahora se han abierto unas diligencias de investigación entendemos que no va a ser apartado de tándem pero el siguiente paso sería o bien archivar las diligencias o bien pasar ya una imputación donde efectivamente debería ser apartado y esto presuntamente podría acabar con su carrera judicial bueno pues ya veremos qué medidas se van tomando pero es una de las opciones desde luego a contemplar en lo que puede pasar a partir de ahora con el fiscal Estampa no hombre para ser expulsado de la carrera tendría que tener una sentencia pero puede ser suspendido inmediatamente y debería de ser suspendido en el ejercicio de la función mientras termina la investigación claro y de luego y apartado del caso este debería de ser apartado puesto que la amplia e infraglante pero hay algo más grave Jesús yo es que veo todo esto y digo hay algo más grave que la corrupción de quienes disponen de vidas y haciendas de la gente hay algo más grave que eso y aquí no cae nadie sobre todo es paradójico que se descubra una corrupción en el fiscal anticorrupción mira usted la verdad que terminamos hoy el programa dejando a los espectadores en un punto apasionante pero bueno lo retomaremos este martes así que no nos fallen María volverás a estar con nosotros muchas gracias a todos y yo les recuerdo que pueden seguir informados toda la tarde en la redacción abierta y también por la noche en el gato al agua están viendo el teléfono del club de amigos se los recuerdo 916162464 y yo regreso mañana martes a las 12 de julio nos ponemos a coger llamadas María tú y yo eso es así que nos animamos a que nos llamen ahora mismo así que llamen y estén con nosotros feliz tarde las 12 de julio no no ¡Gracias!